Saludos amigos, una vez más con ustedes, gracias por estar ahí, gracias por su sintonía como siempre su servidor Aracelis Carvajal, una entrega más de América al día nosotros felices, contentos bendecidos de poder llevarlos, llevar nuestras informaciones cada día la realidad es señores que continuamos en la República Dominicana buscando inquietudes, impresiones pero no obstante a eso nos hemos encontrado con una realidad que muchas veces no sabemos ni que decir estos, esta situación nos conmueve, de verdad que si, señores quiero presentar un reportaje una buena amiga mía Mercedes quiso que me trasladara hacia el ensanche Spayiat para ver la realidad de esta familia que ustedes ven en pantalla y nosotros quisimos preparar un reportaje especial pero este domingo tenemos un programa completo esto es solo una probadita yo quiero que ustedes escuchen bien esta historia para que ustedes sepan de las situaciones que muchas veces se da en nuestros barrios en la capital y no nos damos cuenta tenemos una historia en la República Dominicana dos familias residentes en el ensanche Spayiat en la capital claman por ayuda son personas discapacitadas que viven con precariedades en una de estas viven dos hermanos autistas uno con 65 años y el otro con 58 que nacieron con la condición y según cuenta su hermana Noemí Dolores el único pariente a cargo antes tenían la ayuda de sus padres pero ya fallecieron y ella ha cargado con el costo económico y ya no puede más y se le ha puesto difícil la manutención solo cuenta con un salario como profesora y no es suficiente para comprar sus alimentos y medicinas Dice que ha solicitado ayuda ha enviado cartas ha tocado puertas pero no ha recibido ninguna respuesta y solo cuenta con una amiga que cuando puede le da la mano Y por eso como los medicamentos y la canasta familiar se ha alzado y se ha elevado ahora mismo no tengo la suficiente ayuda por eso mismo estoy pidiendo una ayuda para ellos Pero también visitamos a una segunda familia nos encontramos con una pareja de esposos y otro adulto con discapacidad también de nacimiento y la pareja la mujer no puede caminar no puede valerse por sí misma y el esposo el único que lleva a cargo el sustento en la casa sufrió un accidente donde laboraba fue despedido posteriormente a pesar que quedó discapacitado por lo que tampoco puede llevar el sustento a la casa Estamos haciendo una solicitud de ayuda con nuestras condiciones de discapacidad la mía y la de mi esposa estamos enfermos con diabetes y de otras complicaciones y estamos solicitando que nos concedan una pensión El llamado de amigos y vecinos es al presidente Luis Abinader para beneficiar a estas personas con una pensión solidaria y también una vivienda donde esta casa es un patrimonio familiar y en cualquier momento ya la dueña no está no tenemos hogar donde vivir también también todo aquel que pueda colaborar ya sea haciendo llegar el mensaje al presidente Luis Abinader o aportando lo que sea necesario para que estas familias puedan tener una vida saludable y digna con sus alimentos y sus medicinas le hago un llamado a las autoridades pertinentes para ver si pueden tomar en cuenta este caso puesto de que mis hermanos están en necesidad y piden la ayuda de una pensión justa y digna la residencia de noemí dolores morán y sus dos hermanos rafael octavio de 65 años y edy de 58 está ubicada en la calle interior jota número 95 en sánchez paillat y el contacto es 829 562 7224 y de la pareja de esposos y su hermano está ubicada en la calle interior h número 183 en ese mismo sector para cualquier ayuda manos solidarias que puedan colaborar o reiteramos hacer llegar el mensaje al presidente de la república dominicana Luis Abinader todas las autoridades pertinentes como el presidente de la república le hago este llamado para que ponga atención a esta necesidad que estoy presentando estamos solicitando que nos concedan una pensión cabe agregar que este domingo en temas al punto tv tenemos las entrevistas completas en un programa especial Vanessa Vázquez América al día bueno señores triste realidad y como esta familia hay otras y las estaremos visitando así es que señores para eso estamos nosotros nos encargamos de traer realidades esta familia necesita la ayuda del gobierno necesita la ayuda de manos solidarias porque no le vamos a dejar todo al gobierno también muchas personas que pueden señores hay que seguir tocando puertas nos vamos a una pausa y cuando retornemos señores tenemos el análisis y junto con esto seguimos con quejas porque nos trasladamos al exterior allí muchos dominicanos señores han dicho que se sienten inconforme luego de la pausa la cámara de diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre los centros logísticos a fin de establecer un marco jurídico para el desarrollo y promoción de la república dominicana como zona de actividad logística regional y así regular estas operaciones refrendó en segunda lectura el proyecto que establece una cláusula de conciencia como protección de los derechos laborales en favor de los periodistas y profesionales de la comunicación social aprobó también un proyecto de ley que declara a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez padres de la democracia dominicana mientras la comisión especial que preside Alexis Jiménez la cual tiene a su cargo el estudio de tres proyectos de ley que buscan dotar al país de un nuevo código penal escuchó en vistas públicas las propuestas de más de 100 personas y entregó dos pergaminos de reconocimientos póstumos uno al periodista Aristófanes Urbaez y otro a la doctora Cristina Guiar Quesada Cámara de Diputados de la República Dominicana Senasa Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios Solicitud puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud también lo puedes hacer desde casa ya sea en la oficina virtual www.arscenasa.gov.do o desde la app Senasa nuestro compromiso Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos Sivao Mint sabe a nosotros ¡Gracias! 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 Bueno señores Gracias por continuar con nosotros Este evento maravilloso donde está John me encanta me encanta porque hablamos de millones de dinero señores y hablamos de eventos culturales ese apoyo que se necesita señores ustedes lo verán ahora mismo con John Grifilel está con nosotros ahí John adelante muchas gracias Araceli es un placer estar aquí desde la Liga de Estudiantes de Arte de la Ciudad de Nueva York ubicada en el Borough de Manhattan acabo de estar en una rueda de prensa liderada por la comisionada de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York donde anunció la inversión de más de 200 millones de dólares para grupos culturales instituciones culturales de toda la ciudad para renovaciones para mejoras de infraestructura unos fondos bien necesarios para las instituciones de la ciudad de Nueva York yo soy miembro de la Junta Directiva de la Liga de Estudiantes de Arte Art Students League en su nombre en inglés y nosotros tenemos la fortuna de haber recibido más de 4 millones de dólares de la comisionada de Asuntos Culturales Lori Combo y la agencia y el alcalde Eric Adams y el consejo municipal principalmente nuestra consejala de Manhattan Gail Brewer y también el presidente del buro de Manhattan Mark Levine para nuestro programa de renovación que vamos a llevar a cabo el año que viene 2025 que por cierto es el 150 aniversario de la Fundación de la Liga cuando vamos a acoger estudiantes de toda nuestra clase a lo largo de los años y celebrar también la historia de esta institución tan importante en la historia de arte de Estados Unidos que desde su fundación en 1875 la Liga de Estudiantes de Arte ha sido la sede para muchas de las grandes de la historia de arte norteamericana nombres como Georgia O'Keeffe Jackson Pollock Lee Krasner Mark Rothko y también un sitio de mucha vitalidad en el mundo de arte hoy en día puedo nombrar varios profesores de las clases que han participado en galerías en eventos de arte en todo el mundo que han prestado su servicio en retratos oficiales de altos cargos de este país nuestro uno de nuestros profesores Sharon Sprung inauguró el subretrato de Michelle Obama la ex primera dama de Estados Unidos un retrato que va a formar parte de la colección permanente de la Casa Blanca en Washington DC así que el dinero que nosotros hemos recibido y el dinero que han recibido tantas instituciones culturales por el departamento de asuntos culturales es necesario porque las instituciones culturales en la ciudad de Nueva York como en muchos sitios del mundo depende mucho de fondos públicos para cubrir la brecha entre lo que recibimos de cuotas de miembros o un museo de boletos de entrada y también donaciones privadas pero es dinero que es necesario porque en muchos casos es difícil de conseguir fondos del sector de filantropía para proyectos menos públicos interesantes como renovaciones de ascensores de renovaciones de sistema de calentamiento y de aire acondicionado y mucha la infraestructura que no se ve tanto pero a la vez es tan sumamente necesario para el mantenimiento de las instituciones culturales tan importantes en esta ciudad así que es un día muy especial para nosotros y nosotros estamos muy agradecidos por la ayuda de la ciudad y también por el evento que hemos podido ver instituciones de boros de Queens de Bronx de Staten Island de Brooklyn instituciones de danza hubo una presentación de baile del Joyce Theater también hemos hemos estado escuchando los beneficios que estos fondos de inversión aportan a instituciones como Queens Museum ubicado en el barrio de Corona o también el Bronx Museum que está a punto de iniciar una renovación estrella en la zona de Grand Concourse sitio bien conocido entre mucho de su público de American Día que vive en ese barrio y ese borro de la ciudad así que un día muy especial y un día que destaca la colaboración tan estrecha que entre la ciudad de Nueva York y la administración Adams con nuestras instituciones culturales en esta ciudad bueno bueno de verdad que debemos de celebrar todo un evento maravilloso señores y cuando se habla de apoyo a nuestra cultura pues todas las comunidades celebran festejan igual como está celebrando la Dominicana bueno son muchos muchos fondos que vienen por ahí hay que celebrar hay que aplaudir las buenas obras de verdad que sí yo me quiero ir a una pausa pero me dice Vanessa que vamos a presentar este reportaje que ya ustedes están viendo en pantalla porque hay quejas precisamente de nuestra comunidad dominicana y luego de la toma de posesión señores hay alguna algún como se dice como una espinita porque el presidente no mencionó a esta gran comunidad que aporta a su país República Dominicana pero hay otras quejas y otras demandas y exigen que se cumpla tenemos esta historia siguen las quejas de dominicanos en el exterior por promesas incumplidas y a esto se suma que el presidente Luis Abinader en su discurso de toma de posesión no los tomó en cuenta a pesar de sus aportes dicen que el primer mandatario no tomó en cuenta que son dos millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos noventa y tres dominicanos según datos de los últimos estudios que aportan al año más de diez mil millones a su país República Dominicana solo en remesas sin contar la cantidad de alimentos medicinas útiles escolares y deportivos para familiares y ayuda a otros con ciudadanos de escasos recursos personas necesitadas y con discapacidad que no cuentan con ayuda del gobierno entre otros temas y con indignación siguen exigiendo que les elimine el cobro de los diez dólares al pasaje aéreo porque ellos son dominicanos no turistas se modifique la ley setecientos dieciséis del mil novecientos cuarenta y cuatro sobre los consulados para reajustar los precios de los pasaportes poderes y otros y que se derogue el cobro de cincuenta dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de treinta días en la República Dominicana y ochenta dólares si pasa más de tres meses y rebaja al precio de los tickets aéreos la realidad es que el alegado olvido del presidente de los dominicanos en ultramar en su discurso de toma de posesión los ha motivado a seguir demandando que se les cumpla con lo que les prometen y además de lo antes dicho exigen que se apruebe la ley que les permita llevar un vehículo a República Dominicana con ocho o diez años de uso entre otras demandas Vanessa Vásquez América al Día Bueno señores más que quejas son demandas el dominicano en el exterior es una comunidad que aporta a su país el dominicano en el exterior además de los milloncitos que envía en remesa envía cajas con comida envía ropa ayuda a familias necesitadas como dice este reportaje la realidad es que es una comunidad que necesita que de una vez y por todas se tome en cuenta bueno señores luego de este reportaje especial tenemos por ahí las dominicanas pero antes nos vamos a nuestra segunda pausa la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre los centros logísticos a fin de establecer un marco jurídico para el desarrollo y promoción de la República Dominicana como zona de actividad logística regional y así regular estas operaciones refrendó en segunda lectura el proyecto que establece una cláusula de conciencia como protección de los derechos laborales en favor de los periodistas y profesionales de la comunicación social aprobó también un proyecto de ley que declara a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez padres de la democracia dominicana mientras la comisión especial que preside Alexis Jiménez la cual tiene a su cargo el estudio de tres proyectos de ley que buscan dotar al país de un nuevo código penal escuchó en vistas públicas las propuestas de más de 100 personas y entregó dos pergaminos de reconocimientos póstumos uno al periodista Aristófanes Urbaez y otro a la doctora Cristina Guiar Quesada Cámara de Diputados de la República Dominicana Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos CENASA Si ingresas a la app CENASA en la opción Servicios Solicitud puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud también lo puedes hacer desde casa ya sea en la oficina virtual www.arscenasa.gov.do o desde la app CENASA Nuestro compromiso Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos SIVAOMIT SABEA NOSOTROS ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros, señores, así de rapidito porque el tiempo aquí es corto, nos vamos, bueno, nos quedamos en Quisqueya, tenemos las informaciones de nuestro país bello y hermoso, como siempre un compendio informativo para que usted se entere de lo que pasa. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!